¡Ay, el Richard! ¡Eh, tranquilos, tranquilos! ¡Teniendo calor, Richard! ¿Por qué me mojes, c***? ¡Eh, c***, eh! ¡Me están mojando, c***! ¡Eh, Oscar! Estoy aquí acabando y me están mojando. No dejan ni trabajar, Augusto, estos compadres. ¿Me están mojando? El Richard me había dicho... ¿Tiene trabajo, c***? Sí, pues yo tengo trabajo. Podría ser el Richard también. Cuéntate a hacer tu trabajo y tú c***, cargaste allá a tu lugar. No te quiero ver aquí, c***. Juntos c***, no pueden estar, c***. ¡Vámonos! Estamos desarmando la carrocería de la Silverado para después instalar la carrocería de un Ford Modelo 32. Despacio, despacio. Está libre, ¿no? Espérame. Ahí, 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 sí. Espérame, ahí, sí. Ahí está libre. Ahí está libre. A ver, está chulada. A ver, está chulada. Estoy muy emocionado. El poder desbaratar esta camioneta. Tiene un motor súper cargado. Tiene un intercooler enfriado con óxido de nitroso. Para que sea más frío, la gasolina. El combustible que vamos a tener dentro del vehículo. Es 4x4. Tiene muchas cualidades muy especiales. Aquí lo que me preocupa es la altura, mira. Nomás vamos a presentar la carrocería y vas a ver que va a ser un torote. Así se va a ver un... En la camioneta no hay problema, porque todo está diseñado para amantarlo. Pero ¿a qué lo quieren? Casi pegando en el suelo va a ser... Se me asegura que es la carta más difícil. Para hacer la carrocería de la Silverado, nos vamos a basar en un molde de un Ford Rock modelo 32. Se va a fabricar en fibra de vidrio para que sea más ligero. Mucho menos peso va a llevar. El motor no va a venir a invadir todo esto hasta acá. ¿Cuánto tienes tú de distancia del motor a la pared de fuego? 70. 70, 65. Para darle 5 de margen. Nos ocupamos recorrer el motor. 65. 65 centímetros para atrás. El reto de este tipo de conversión es el chasis tan pequeñito que debemos recortar y hacer. El acomodar todos los accesorios que necesita para que trabaje el motor al 100% en un espacio tan reducido que es el diseño de un Ford 32, muy delgadito. Estamos en un problema, la verdad, es que esto no es sencillo. Esto tú sabes que es todo un rompecabezas. Es una cirugía no mayor, extramayor. Entonces yo quisiera que me esperara mejor. Déjame hablar con el cliente para aclarar todas las cosas. Nomás para que esté enterado lo que vamos a hacer. Bueno, está bien. Y en el taller tenemos muchísimo trabajo. Convertir la camioneta pick-up silberado en un Corrod modelo 32 es exageradamente complicado. ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué haces? Bien. ¡Mobre! ¿Qué bien? ¿Qué dices? ¿Cómo es la camioneta? Pues vamos, vamos pasándola para que veas. Sí. Invité a José Luis a que viniera para explicarle toda la problemática que es meter esta camioneta tan ancha en un carro tan pequeño y tan delgadito. ¿Cómo es? ¿Es mi camioneta? Claro. ¿Eso no es? Era lo que era tu camioneta. Oye, pues no, qué bárbaro. A ver, explícame, Martín, ¿cuál es lo que vas a recorrer, Martín? Hay que recorrerla a 65 centímetros para acá. ¿No te estorba para los asientos? Se invade parte de los asientos. Hay que calcular todo muy bien. Desde luego, si esto yo lo corto, yo lo tengo que reforzar con la parte de abajo. Yo quisiera salvar el chasis. Se puede hacer que la carrocería esta se baje más, pero mucho el chasis, desbarato el chasis. Y ahí sí cambiamos el diseño del carro, totalmente. Había dos posibilidades. Una, fabricar un chasis nuevo, completito, especialmente y a la medida de la carrocería. Y otra es cortar, modificar el chasis original de la Silverado y adaptarla a la carrocería. Entonces yo quisiera respetar el diseño del carro, la distancia entre ejes del carro y nomás recorrer. Vamos a hacer por motor. ¿El motor hacia atrás? Me parece mejor que Martín deje el chasis original y el carro como queríamos. Ahora sí. La cadena, que no vaya a dañar nada. Aguas, 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 peligro. Vale. Mucho cuidado. Va para arriba, va para arriba. Sube. Ya me cantea otra. Aprietele bien al gato. Quitamos el motor de la camioneta y lo recorremos para atrás. Pesa alrededor de unos 400 kilos. Fue uno de los tratos que tuvimos con José Luis, de las modificaciones que se van a tener que hacer en su vehículo. Ahí es el punto crítico. Despacio, no se golpeen. No se golpeen nada. Pásate para adentro. Pásate. Despacito, despacito. Con cuidado, con cuidado. No tanto, no tanto. Le está pegando el turbo de este lado. Está pegando el turbo de este lado. Desde luego, el motor tiene potencia. Pero esto te dobla la potencia del motor. Entonces esto hay que cuidarlo como un hino. Cuidarlo que no falle, que no se dañe. Con un verde el foco. Vale, está bien. Muy bien. Dale, vale. ¿Cómo le vas a acercar con este rodeador? Está bien ancho para la nueva carrocería. Y luego, aparte, está muy largo también. A ver, preséntalo. Así, primero ponlo como va. Como van las camionetas y bravo. Así va. Así no creo que lo quieran. No, pues no cabe, no cabe. Lo vamos a meter inclinado. A ver qué quiero poner aquí. Que no sobrepase la altura del motor. Que no la sobrepase. Digo, está muy arriba. Ahí. Tenemos el problema del radiador, que es muy grande. No cabe en la punta del carro. La pieza de fibra de vidrio no cabe. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar la decisión de ponerlo acostado, inclinado. Para que esto no funcione bien. Más con cuidado, porque es aluminio y no se te vaya a fregar. Está bien. Ahorita es el problema del radiador. Al ratito va a surgir otro problema. Va a ser uno tras otro hasta que no salga rodando el carro. Tres. 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 Tres.